Buenos días, mi nombre es Suárez Jacqueline, soy licenciada en enfermería, pertenezco al Departamento de Urgencia del Hospital Ramos Mejía y cumplo mis funciones en el turno mañana. A continuación voy a presentar un trabajo que trata sobre los factores que afectaron las incumbencias de enfermería durante la pandemia del COVID-19 en el periodo 2020. Este trabajo se pudo realizar mediante encuesta y recolección de datos a través del método retrospectivo y descriptivo. Al declarar la OMS al SARS-CoV-2 como pandemia, se presentó la necesidad de utilizar los EPP, lo cual le costaba de camisolín hemorrepelente, botas, barbijo N95, máscara facial y antiparra, los cuales al principio de la misma escaseaban. Se pusieron en práctica protocolos que fueron cambiando constantemente. En cuanto a la infraestructura no era la adecuada para dicha situación, por lo cual se realizaron adaptaciones para poder dar atención a dicha demanda. En cuanto a las incumbencias de la enfermería, se le sumaron tareas no correspondientes a su función. En el gráfico 1 vamos a ver los factores que afectaron al desarrollo laboral del personal de salud. Un 11% de infraestructura inadecuada, un 14% los protocolos cambiantes, un 23% la falta de elementos de bioseguridad. Si bien a la guardia jamás le faltó material, en principio los materiales que teníamos no eran adecuados para la situación, y un 52% la sobrecarga laboral que tuvieron. En esta situación se ven afectadas las emociones, las motivaciones y las capacidades físicas y cognitivas del individuo en su entorno laboral. En el gráfico 2 se habla sobre los síntomas que presentó el personal de salud. Un 12% dijo que fue incertidumbre, un 28% estrés, un 15% manifestó tristeza, un 20% ansiedad y un 25% miedo. Estas emociones con diferentes grados de porcentaje, nos permiten notar un estado de inquietud o intranquilidad que sufrió el personal, llevando a la persona a un agotamiento psíquico y fisiológico. Con este trabajo pudimos notar que el trastorno de estrés postraumático o TEP se caracteriza por una serie de síntomas y conductas que pueden presentarse en cualquier persona y en cualquier heredad. El personal de salud estuvo expuesto a situaciones críticas y amenazantes para la vida de ellos y de otros. Por lo cual, las motivaciones, las capacidades físicas y cognitivas del individuo se vieron incrementadas en el personal de salud durante la pandemia en el periodo 2020. Nuestro tema Falsa hipoglucemia en pacientes con esclerosis sistémica y síndrome de Reinau Objetivos Repotar un caso de glucemia capilar falsa asociado a patologías de base de la paciente Remarcar la utilidad y las limitaciones de la determinación de glucemias capilares Detectar la importancia de la evaluación de enfermería del paciente con un diagnóstico presuntivo de hipoglucemia y fomentar la educación sanitaria como función de enfermería. Nuestro caso clínico es una femenina de 34 años con síndrome de superposición, lupus eritamatoso sistémico y esclerosis sistémica. Diagnosticada en el 2010 con síndrome de Reinau. Ingresa por guardia el 17 del 8 del 20 por presentar petequias, hipermenorrea, gingivorragia y epitasis. Hematología indica infusión con corticoides. PCR detectable en SARS-CoV-2 ingresa a la clínica médica B donde evoluciona asintomáticamente por el COVID-19. Como parte del control de los pulsos de metilprednisona se realizan himoglucotex que informan hipoglucemias en distintos días, valores de 41, 48 y 40 miligramos decilitros. Nunca presentó síntomas de hipoglucemia a la paciente. Enfermería al hacer la observación y la valoración del paciente e informa a los médicos. En la siguiente filmina lo que vamos a ver es la definición del hemoglucotex, la técnica correcta y síntomas más comunes en hipoglucemia, que no voy a detallar ahora por falta de tiempo. Si vamos a definir lo que es la enfermedad de Reinau, que es un trastorno que se caracteriza por espasmos de las arterias de pequeños calibres que limitan el flujo de sangre adecuado en las partes más distales del cuerpo, especialmente en las manos y en los pies. Su etiología es desconocida. Puede ser primaria o parte de una enfermedad autoinmune, como la esclerosis sistémica. Es más prevalente en mujeres jóvenes. También se conoce como la enfermedad azul-blanco-rojo. Vamos a definir la falsa hipoglucemia. Puede definirse como una discrepancia entre los niveles de glucemia capilar medidos por hemoglucotex y el nivel de plasmático. En el caso de nuestra paciente con esclerosis sistémica, el hemoglucotex artificialmente bajo se debe a un flujo capilar reducido con el entecimiento del flujo y mayor consumo de glucosa por los tejidos adyacentes. En nuestro caso, la paciente con esclerosis sistémica, la opción es realizar la toma de glucemia capilar a partir de la muestra obtenida del lóbulo de la oreja, que generalmente no está comprometido con esta enfermedad. En el marco de las actividades de enfermería, diariamente se realizan estas determinaciones de glucemia capilar y en la proximidad con el paciente debemos determinar rápidamente los síntomas de hipoglucemia y tomar medidas inmediatas, mientras informamos al personal médico de la situación. En conclusión, el hemoglucotex es un procedimiento fácil y útil para el monitoreo de la glucemia al pie de la cama. Además de algunos reportes de falsas hipoglucemias en pacientes con reinau, encontramos que pueden haber falsas hipoglucemias con drogas como vitamina C, paracetamol, dopamina y manitol. La clínica del paciente y el conocimiento de estos casos nos puede dar la clave para sospechar que se trata de un dato erróneo y evitar exponer al paciente a exámenes y medicamentos que no lo requieren. Es fundamental el rol de la enfermería en la educación sanitaria, tanto en el caso de los pacientes con reinau como en otros pacientes con hipoglucemia por otras razones. Fin. Fin. Hola, bienvenidos a la presentación de las funciones de la enfermería en la unidad febril de urgencia. Soy Noemí Zarate, enfermera de la unidad febril en conjunto de Ana Vega y Robles Carolina. Les queremos contar cómo funciona nuestro sistema de trabajo. Se asistió a 42.654 pacientes desde el inicio de la pandemia hasta el mes de octubre del 2021. Nosotros iniciamos la guardia con el uso correspondiente de los elementos de protección personal. Son precauciones estándares para la atención de los pacientes. Son medidas básicas que se deben tomar para reducir el riesgo de transmisión de microorganismos en la atención de la salud. La secuencia de colocación de nuestros elementos de protección personal son el lavado de manos, colocación de camisolín, barbijo con filtro correcto, barbijo quirúrgico, copia, botas, antiparras, máscara facial y guantes comunes. Acompañamos al paciente desde que ingresa hasta que se retira de la unidad febril. Lo recepcionamos, se le realiza un triage en el cual se le pregunta qué síntomas tiene, cuál es el motivo por el cual se acercó la unidad, si refiere síntomas, cuánto tiempo de persistencia lleva esos síntomas, si viajó en los últimos 14 días, si toma alguna medicación habitual o si bien estuvo en contacto con el paciente COVID positivo. Se aplica el criterio de hisopado, se le explica los pasos a seguir. El paciente, luego de ser ingresado por el área administrativa, pasa a los consultorios. Se realiza el control de signos vitales, se rotula el hisopado con nombre, apellido correspondiente y DNI. Se le realiza una toma de laboratorio en el caso de que se lo soliciten o se lo acompaña a realizarse una tomografía o una radiografía. El médico lo indica. Otro compañero recibe el hisopado, constata que esté rotulado y sea el paciente correcto. El médico realiza una fecha clínica, nosotros recibimos la fecha clínica, constatamos los datos nuevamente, nos fijamos que tenga un teléfono, un domicilio, que sea el nombre y el apellido completo o el DNI correspondiente antes de que se retire del consultorio. Se realiza el correspondiente hisopado en la unidad febril, se utiliza el antígeno que es un test rápido y el PCR. Si el antígeno le da positivo, se lo traslada a una unidad transitoria, una UTA, como lo llamamos nosotros, hasta coordinar su destino. El paciente puede volver a su domicilio si sus síntomas son leves. El paciente positivo, si convive con otra familia en su casa, entonces es trasladado a un hotel. si el paciente tiene síntomas que deben ser estudiados dentro del hospital, se le solicita una internación según corresponde. Si el paciente con antígeno negativo puede volver a su domicilio. Es un paciente sospechoso de igual manera porque se le realiza un PCR. Su PCR puede estar después de las 24 horas. antes de que el paciente se retire se le hace firmar una declaración jurada y se le explica las condiciones para que pueda volver a su destino. Luego esa ficha pasa a administración y administración se encarga de esa derivación a hotel o alguna sala de internación. bien una vez que hacemos ese circuito terminamos con el paciente y iniciamos la secuencia de retiro de los elementos de protección personal. Retiramos los guantes el camisal en un paso siempre lavamos las manos bota lavamos las manos copia lavamos las manos retiramos la máscara facial las antiparras lavamos las manos y retiramos el barbijo quirúrgico. Bien esta es nuestra experiencia en la unidad febril gracias por dejarnos compartirlo con ustedes. Hola mi nombre es Leonor Ficarra soy jefa de consultorios externos en el presente trabajo desarrollaremos con mi compañero Miguel Sisóculos el tema de provisión de recursos materiales y biomédicos para la UFU en el hospital Ramos Mejía durante la pandemia de COVID-19 en el periodo que abarca desde el 2020 al año 2021 el siguiente es un estudio analítico y retrospectivo durante el periodo de la pandemia se designaron referentes para la integración de la UFU al hospital la jefatura de consultorios externos articuló junto al departamento de enfermería el personal de enfermería de consultorios y el personal de instrumentación quirúrgica no solamente el recurso material sino que se capacitó especialmente para enfrentar la pandemia y poder gestionar en equipo con los agentes del ministerio el personal de enfermería de consultorios y el personal quirúrgico se encargaron de realizar la recepción de los materiales el armado de los equipos de protección personal y entrega para su distribución no solo para la UFU sino para todas las salas del hospital se administraron equipos de protección personal los cuales constan de botas cofias barbijos quirúrgicos y camisolines hemorrepelentes alcohol en gel alcohol al 70% guantes de látex guantes de vinilo clorexidina cinta adhesiva cinta hipolergénica algodón toallas de papel barbijos tricapas y ampollas de solución fisiológica diariamente se realizaba un relevamiento y de acuerdo al consumo se proveía el material a la UFU bueno mi nombre es Miguel Ángel Sisopulos trabajo en el servicio de consultorios externos y el año pasado cuando comenzó la pandemia del COVID-19 fuimos asignados a la tarea de reposición de materiales del servicio fue una tarea no muy fácil puesto que tuvimos que comenzar a capacitarnos y de empezar a formar gente también ahí para que trabajara en el servicio nuestra tarea principal fue como dije al principio la reposición del material para lo cual tuvimos que solicitarle al servicio de la UFU qué cantidad de material utilizaban por día a su vez nosotros esta estadística la realizamos en base a las hojas que teníamos con nosotros porque cuando se entregaba el material aparte de firmar el médico figuraba qué cantidad se entregaba diariamente de alcohol toallas camisolines barbijos y guantes si nosotros tomamos la estadística por ejemplo del 2020 podemos observar que en el mes de julio tuvimos un aumento considerable de alcohol en gel en agosto de barbijos tricapa y de los guantes número M en septiembre de los kits hemorrepelente también un aumento considerable y de alcohol al 70% al pasar al 2021 si miramos el gráfico vamos a ver que en junio aumentaron los kits hemorrepelente y en julio también nuevamente los barbijos tricapa y de alcohol líquido al 70% la UFU en base a las abriguaciones que tuvimos atendió una cantidad de pacientes aproximadamente de 5.365 que todos estos pacientes que concurrían al servicio de la UFU no quedaban internados algunos sí y otros iban a los hospitales perdón a los hoteles del gobierno de la ciudad y aquellos que eran considerados por el médico que permanecían en sus casas también toda esta parte se hacía por vía computadora o sea que les llegaba a aquellos que estaban en los hoteles del gobierno de la ciudad o en sus casas el diagnóstico ya sea positivo o negativo y las medidas a seguir vuelvo a repetir que para nosotros fue un desafío muy grande para la parte de enfermería ya que no estábamos preparados para una tarea tan grande si habíamos padecido la pandemia del HIV pero que no era igual a esta era muy diferente por lo tanto espero que esto no vuelva y en caso que se volviera a repetir creo que ya estamos mejor preparados para poder hacerle frente por último quisiera agregar que esto fue comenzado el año pasado con otra encargada que había que se llama Mariana pero que bueno ahora pasó a cumplir funciones en otro lado pero el trabajo inicial se empezó con ella luego continuó con Leonor que ocupó su lugar y bueno yo ahí también colaborando con ellos como referente del servicio así que quiero agradecer esta oportunidad de poder expresar todo lo que se hizo ahí en la UFU que también nosotros trabajamos ahí no solamente pusimos reposición de material sino a veces también cuando algunos se enfermó porque el personal que trabajó de enfermería en la UFU algunos tuvieron COVID también fuimos a trabajar yo también personalmente trabajé en la UFU así que bueno un agradecimiento a todos los que nos ayudaron y muchas gracias por permitirme participar en esta jornada gracias 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 por ver el video.